Música Hoy vengo a hablaros de la novela histórica desde 1975 hasta finales del siglo XX, en la que cabe destacar algunas obras como El oro de los sueños de José María Merino. La trama de esta novela es la crónica de la conquista de América, narrada desde la mirada inteligente y lúcida de un joven de 15 años. Incluiríamos también El hereje, de 1998, de Miguel de Libes. Ahora voy a proceder a leer un fragmento. Cipriano Sancedo no durmió en su última noche carcelaria. Le agobiaba la idea del auto de fe, no su ejecución, sino el procedimiento, la luz, la multitud, el griterío, el calor. Parecía un amortecimiento creciente y un ardor de orina que le obligaba a visitar la cubeta de las heces cada pocos minutos. A la una empezaron a doblar las campanas, toques lentos de agonía. También destaca la saga protagonizada por el capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. También hay que incluir las novelas sobre la guerra civil o la posguerra, que recuperan la memoria de aquella época, en las que destacan. Luna de Lobos, de Julio Llamazares. Esta novela habla sobre los guerrilleros maquis. Incluimos Beatos Ile, de Antonio Muñoz Molina. La trama de esta novela es la de un estudiante que desea escribir una tesis sobre Jacinto Solana, poeta republicano condenado a muerte al final de la guerra, indultado y muerto finalmente en 1947, en un tiroteo con la Guardia Civil. La investigación le permite descubrir la huella de un crimen y la fascinante estampa de una mujer turbadora y absorbente de la que todos se enamoran. Destaca también Las trece rosas, de Jesús Ferrero. La novela habla sobre una mañana de agosto de 1939, en tiempos de la primera posguerra, cuando trece mujeres, casi todas menores de edad, son detenidas, juzgadas y ajusticiadas. Tras su muerte, empiezan a ser llamadas las trece rosas. También destacamos Soldados de Salamina, de Javier Cercas. En esta novela se cuenta cómo Rafael Sánchez Mazas consiguió salvarse de la muerte en el pelotón. Incluimos también La voz dormida, de Dulce Chacón. Esta obra trata sobre las mujeres presas. También vamos a ver la novela de la reflexión íntima. Este tipo de narrativa se centra en la búsqueda personal y la reflexión sobre la propia existencia. Las obras representativas de esta tendencia son Mortal y Rosa, de 1975, de Francisco Umbral. A continuación voy a leer un fragmento de la novela. El metro, ya sabes, la noche rápida y fulgente, las filtraciones, los escapes, la vida. Fracasado es aquel que a los 40 años viaja en metro. Recuerda, el que tiene una moneda la cambia, el que tiene una moneda la cambia. Te lo decías en la conciencia. Lo repetían las ruedas del metro, el traqueteo, farallones de sombra, paredes humanas, el descenso al metro, que inmersión en la catacumba rauda de los tiempos. Incluiríamos la lluvia amarilla de 1988 de Julio Llamazares, cuya trama es el abandono de los pueblos a través de un largo y emocionado monólogo. ¡Gracias!